Música Cerrar las brechas sociales y emplear la conectividad son dos de los objetivos de la ley de modernización de las TIC que fue sancionada por el presidente Iván Duque. Su aprobación en el Congreso el pasado mes de junio permitirá llegar masificando el Internet en los lugares más apartados del país. Una ley que traerá muchos beneficios, más calidad de vida, mejor educación, salud, emprendimiento, productividad y la digitalización del Estado para acabar con tantas filas y trámites. Terminamos el primer año con unos logros muy importantes para todos los colombianos para cerrar esa brecha digital, para lograr una sociedad mucho más equitativa. Muy buenas noticias. Sacar adelante esta ley se convierte en uno de los grandes logros del MINTIC en este primer año de gobierno. Sumado a esto se subastará espectro radioeléctrico para ampliar cobertura de conectividad a Internet y para prestar un mejor servicio de telefonía móvil. Otro de los grandes logros para mostrar en este primer año de gestión es la inauguración del Centro para la Cuarta Revolución Industrial, el primero en Latinoamérica y el quinto en el mundo con sede en Medellín. Allí la innovación, la creatividad, el pensamiento tecnológico brillan para desarrollar retos de cara a esta era digital como la inteligencia artificial, blockchain y el Internet de las cosas. ¿Y esto qué tiene que hacer? Tiene que generar calidad de vida. Esto no es sólo hablar de temas en los que nadie pueda llegar a entender. No, esto hay que aterrizarlo a la vida cotidiana, día a día. Y bueno, en últimas tiene que ser la revolución de la gente, no la revolución de las máquinas. Entre las iniciativas de conectividad también se destaca la puesta en marcha del Plan 5G, cuyo camino desde ya se va allanando para el desarrollo de nuevas tecnologías móviles. La ley de las TICS que busca que nosotros lleguemos a un 70% de cobertura de banda ancha de alta velocidad al año 2022, pero también dejar a Colombia en la línea de lo que son las tecnologías 5G, que es la más alta velocidad. Asimismo, 200 mil hogares de estratos 1 y 2 se beneficiarán con el proyecto de conectividad de última milla a echar a andar en 76 municipios de 23 departamentos. Que las poblaciones y las comunidades que históricamente estaban olvidadas de la política pública, que no tenían otra oportunidad para conectarse y ni para conectarse a la información, puedan acceder a la tecnología, puedan acceder al Internet y a todos los beneficios que esto trae. Por último, en este año de gobierno y de logros alcanzados, se recalcan los proyectos de acceso universal sostenible y de conectividad rural, que pretenden llegar a zonas apartadas, beneficiando a miles de colombianos con Internet más ágil, eficiente y de calidad.